Conmigo soy la llave, brumero la llave, la rumba Conmigo sí, conmigo vale todo Oye como llanto ahora, oye como siempre Conmigo sí, conmigo vale todo No aguanto la rumba buena, conmigo vale todo Conmigo sí, conmigo vale todo Y yo se acabo con todo Contigo sí, contigo vale todo A los gritos de palo, en medio paso a todo Contigo sí, contigo vale todo Quien no baila, quien no goza, contigo vale todo Contigo sí, contigo vale todo